hola a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal estamos en roblox en un juego que es el típico juego que siempre sale en internet en tiktok y bueno hay que controlar más grande controlar tu tamaño para pasar diferentes niveles y si lo puedo jugar mejor nada vale aquí yo creo que es mejor si estamos grandes estamos más grandes y aquí al tope toma salto de mi tío vale aquí es mejor quedarse así como estamos bien hola crece para saltar más alto casi está bien está perfecto ok esto es fácil me lo vamos a poner en tope toma toma y toma estoy viendo ahí gente bugueada no es que me paso el juego madre mía pero si aquí puedo estar normal bueno normal normal así vale verde verde rojo 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 oye espérate lo he hecho bien por potra o como a lo que podría pasar por el que me saliera un potor que digo yo guatajal vale esto es fácil esto es muy fácil es inteligente así inteligente así ya ya vale este nivel a una mierda, yo paso por aquí y ya me pasa el nivel what the fuck, que sentido acaba de tener lo que acabo de hacer no lo sé pues me voy a cenarme porque me sale del papi me hago enorme porque menos probabilidad de que me caiga, en realidad ya es al revés pero bueno aquí pues estamos bien así, aquí igual, lo mismo digo pero si no me mata este juego, o lo estoy o lo estoy bugeando o no entiendo gente es que no me molo what the fuck me hago enorme, mira todo porco me voy a hacer un poco más chiquitillo ah oh de locos, mira la cámara que me voy no me hace falta ni ponerla ahora y también desaparece, ¿verdad? pues a caer uy 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 que mareo perdónenme y tenemos un de esto voy a poner así no así yupi wow se acaba ya el juego titi mira si no te caes con ninguno vale, vale este si está bien hecho que ya digo yo en plan what es este 100% porque está el tío ahí pero tan difícil es hacer así es este tío vale, no ha acabado pero tiene pita de que va a acabar ya no sé por qué en plan han hecho muy pequeño pero tío ah, vale, vale tengo que pasármelo legado de momentáin ok aquí pues este es el perfecto modo aquí también no me hace falta ni saltar o sea este es tan fácil ojo que puede que se acabe allí uy mira, si me pongo así lo mismo claro, por en medio no me caigo pero siendo pequeño sí hay que jugar con esa lógica y aquí igual no me caigo tiene que saltar pero yo no ojo ojo que puedo hacer la trampa eh nada no la pusieron voy a hacer así chigrillo aunque así corres mucho y parece que te estás deslizando pero bueno es fácil nos hacemos enormes pasamos totalmente un salto bueno, de dos tengo que entrar por la boca ¿verdad? 100% no, 100% uy estoy atravesando ah, vale, vale oye, what the fuck mira, me la voy a jugar oye mata esto mata mata el que quiere, ¿sabes? y es que no se ve nada vale esto pues un poco random en el nivel aquí me tengo que hacer en el orden tumba la casa mami puente de cristal ojo a ver 100% primero empezamos con el rojo vale, a ver ah, que se ha acabado aquí de verdad ah, no, no, no bro esto es así o sea tengo que poner un poco más alta ah, vale que tengo que hacerlo tipo y voy por el medio voy a hacer la trampa no o sea que me lo tengo que aprender de memoria este puente de cristal es este ahora te trollean y es este otra vez joder, voy a polear a quien están metiendo espérate que se me ha ido esto venga, ahora si es este ve venga allá, tío como sea uno cada uno y ahora en el último sea el rojo me voy no me voy a ir pero 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 asco asco de juego venga no esto que es una vaca no has sentido tiene este nivel WTF WTF bueno esto tampoco lo entiendo pero bueno esto me lo puedo pasar es que claro ahora no puedo espérate porque se me voy a el ratón por alguna razón aunque es más lógico así la verdad y así también es más lógico porque así me salto dos me salto dos y me paso de ver uy matemáticas uno más uno dos diez queda diez por diez no mil diez no ah no sí no espérate las respuestas están mal o sea espérate espérate diez por diez no es mil diez o sí no no uno por uno uno y le pones dos cero cien no sé o no o no o lo que es cien bro espérate espérate es cien no mil diez hostia que pecheada se me olvidó las matemáticas vamos a cero cero cincuenta más cincuenta cero uno por uno uno yo que coño que mierda creo que se acaba ya aquí porque me muero de repente bueno que no entiendo este juego de verdad no se si se acaba ya no, porque si aquí dentro este juego se está volviendo muy raro me gusta tienes que poner lo mínimo de chiquitillo me mola la ventaja tiene ser esto ser esto, vale de locos aquí podemos ser así así y me la pela que poco es para morir ahora si no no he terminado o no me estoy ya rayando salto 2 uy casi gracias ya se nota la fiesta de aquí suba tu mouth and close your eyes it's raining tacos i'm in the street tacos oh you get it vamos a ponerlo en cuanto a velocidad esto es igual que el el como se llama el lobby de de no poder saltar creo así que si no lo habéis visto ir a verlo la cosa es que yo he visto aquí bueno esto es el principio ya digo yo esta hay una casa es el principio es que no cae la mapa pues nada no me deja ponerme esto a no si hostia no tengo cabeza bueno aquí lo voy a dejar si os gusta dejaros vueltos like y suscribiros para más nos vemos en la próxima espera espera nos vemos en la próxima adiós chau